muy buenas minutos a un nuevo vídeo estaba preparándome para grabar un capítulo de algún juego cuando hemos visto que bueno pues nintendo ha publicado una noticia y os la voy a leer la pantalla para que la veáis es una noticia que me agrada y me entristece y me preocupa a la vez veamos nintendo sede central kiyoto minami director representante y presidente de shuntaro furukawa nintendo en adelante anunció hoy que se desarrolla una película de acción real de leyendo de la la película será producida por siguieron miyamoto director representante y miembro de nintendo y había arat presidente de arat productions quien ha producido en muchas películas de gran éxito la película será producida por nintendo y edad producciones y dirigida por west ball west ball es el director del corredor del laberinto la película será financiada por nintendo y sony pictures entertainment con más del 50% financiado por nintendo la distribución teatral de la película estará a cargo de sony pictures entertainment en todo el mundo al producir contenidos visuales de la producción intelectual de nintendo por sí misma nintendo está creando nuevas oportunidades para personas de todo el mundo acceder al mundo de entretenimiento que nintendo ha construido a través de diferentes medios además de sus consolas de juegos dedicadas al involucrarse profundamente la producción cinematográfica con el objetivo de hacer sonreír a todos a través del entretenimiento nintendo continuará sus esfuerzos para producir entretenimiento único y ofrecérselo a mayor cantidad de personas posibles bien reflexión viene una película de celda película de celda en live acción preocupante los actores no nos metáis el tom holland de turno pero no es lo más preocupante en live acción lo más preocupante para mí como amante de nintendo es que otra empresa se meta en medio y no estamos hablando de la película de super mario de super mario bros aquí me preocupa está sony en medio nintendo no tiene a nadie ninguna otra ningún otro estudio para meter que tiene que meter a sony de verdad es que no creo que nintendo llegue con un proyecto tal cual con esta en estas dimensiones de la saga de juegos tan reconocida en el mundo y dos de los mejores títulos de la saga que han salido en los últimos seis años el prezo de igual ha venido 20 30 millones casi 30 millones y piensas de kingdom han dicho que ha vendido 19,5 recientemente llegas a una productora y dices oye quiero hacer una película de celda y lo otro te digan no siendo nintendo va a decir por dónde empezamos es que sony porque sony nintendo porque sony porque no warner porque no otra empresa que no mismo es que claro disney no pero otra empresa tío porque sony porque sony es que no entiendo en qué secuencia en qué momento nintendo va a dejar que sony saque dinero con la saga de celda entendemos esto no estoy criticando a sony y criticando a nintendo que no sé por qué nintendo tiene que hacer esta película junto a sony lo he leído ahora y digo no no será real paso del tema no 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 puede ser verdad pues es verdad es verdad decimos live action veamos qué actores escogen veamos cómo desarrolla la historia hay muchas películas fan made que están mejor que cualquier otra cosa de éstas yo no hubiera hecho una película película live action la verdad es que no hubiera hecho una primera live action y hubiera tirado por la animación hay cortos guapísimos de calidad de estudio ghibli escribir al estudio ghibli y le hubiera dicho hacemos una película de celda que te parece poder escribir y le hubiera dicho perfecto hacemos una película de celda yo no creo que hubiera tenido ningún problema y cosas guapísimas de animación de celda de gente que ha hecho incluso se aplica el próximo 21 de noviembre un corte un corto de un chaval que ha hecho esto es lo que no está ahí es decir en la alta la extracción de verdad vamos a ver un actor y qué van a hacer le pondrán voz no claro es que el link en teoría los pocos no habla porque el personaje interioriza el jugador interioriza que es el personaje vale pero en la película hablará de quién van a meter y que actúa va a meter no orlando blum ahora siendo de legolas y es que el claro no meterá el ton holland de turno se tiene que poner a un tío tampoco que esté que esté nada pasado ni nada que no sé la verdad me da miedo cuando una cosa se hace tan popular a tan global siempre acaba estropeando el producto cuando quieres abarcar más de lo que tienes se acaba estropeando el producto pasó con el universo marvel show con star wars miedo me da que la gran con universo celda que quiere decir esto si les sale bien la tostada van a querer hacer más películas de celda pueden salir productos muy malos y mario mario bros la película haya salido bien es en parte gracias a si quiero me llamó todo pero también parte gracias a la gente de illumination que han también es conservado en la magia de mario una película de la infracción te estás jugando mucho pero que mucho la imagen de una saga y puede ser un trastazo increíble vamos entonces no sé si es buena idea hacer una infracción de la saga de celda esperemos que salga bien esperemos que esté muy bien pero ojalá se replanteen eso de la parte de sony eso es me choque a mí y es que me escamo un montón la verdad no sé por qué sony pixar tiene que trabajar con nintendo en esto y qué situación ha llevado a esto la verdad pero bueno veremos a ver qué pasa espero que os haya gustado este vídeo de noticias y nos vemos en el próximo vídeo pronto no